Hola soy el Dr. Carlos Vega, en este video analizaremos el daño que puede generar una barra de rodilla en las artes marciales mixtas. El sábado 18 de julio se celebró en Abu Dhabi UFC Tag Night en el cual se enfrentaron Ariane Lipsky contra Luana Carolina. A la mitad del primer round vemos como Luana Carolina falla en el intento de toma de espalda, por otro lado Ariane logra atrapar las piernas de Luana y somete con una barra de rodilla. En el video podemos ver como se hiper extiende la rodilla y Luana tapea de inmediato. Al terminar la pelea vemos como Luana tiene que ser auxiliada para salir del octagon, también vemos una hinchazón de la rodilla izquierda. Un día después del evento UFC publica en su página oficial la lista de suspensiones por lesión, Luana Carolina encabeza la lista con 6 meses de suspensión. Sin embargo no tenemos el diagnóstico de certeza porque no se ha tomado una resonancia magnética. Algunos ortopedistas preferimos esperar dos semanas para tomar la resonancia magnética y así el estudio tenga mayor sensibilidad. Es por esto que en este video analizaremos el mecanismo de lesión y supondremos que lesión tuvo Luana Carolina. En el 2008 se publicó un estudio en el cual tomaron 6 rodillas de cadáveres y las montaron sobre un brazo robótico. Las rodillas fueron sometidas a una hiperextensión de 30 grados, después las desmontaron, las abrieron y vieron que lesiones había. En 4 de 6 rodillas estaba roto el ligamento cruzado anterior. En otras 4 estaba roto el tendón poplite. Y en otras 2 estaba roto el ligamento colateral lateral. Estas últimas dos estructuras pertenecen a la esquina posterolateral. Esta estructura cuando es lesionada genera una gran incapacidad al paciente. Insider publicó en una entrevista al coach de Luana, quien dice que Luana refirió haber escuchado 3 pops. Estos 3 pops pueden estar relacionados a estas 3 estructuras que decía en el estudio. En un estudio en el 2011, de igual manera tomaron 6 rodillas y las sometieron a un movimiento de hiperextensión. En una angulación de 20 a 50 grados, vieron que las 6 rodillas tenían una lesión de cruzado posterior en algún momento. En resumen, una barra de rodilla puede generar una lesión multilagamentaria y afectar de esta manera la carrera del deportista. Si tú practicas MMA o Jiu Jitsu, lo más indicado es que se reserve el uso de esta sumisión hasta los niveles más avanzados. Y si se practica, debe de ser supervisado. En caso de ser publicado la resonancia magnética de Luana Carolina, realizaremos una segunda parte de este video analizando el diagnóstico y el posible tratamiento. Para más videos sobre lesiones deportivas, suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!